El mundo entero, no solo te El mundo entero, no solo te El mundo entero El mundo entero, no solo te 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 El mundo entero El mundo entero, no solo te 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 El mundo entero El mundo entero, no solo te 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 la sociedad que parece desgrada. Cómo indignación civil, da democrática arrabbiada, scandida con la ironía del brano Mago Magone, ma también el timore del ritorno de un nuevo buio como L'Uomo Nero. Consoli en diez canciones, insomma, ripercorre la suya historia y arriva hasta hoy, denunciando los attentatos a la libertad a que assistimos todos los días. Es un álbum a más strati, rico de vida y político, en el sentido alto del término. Da un punto di vista musicale, la scrittura del progetto es particularmente varia, rica de spunti y suggestiones diferentes que affondan las raícias.